La gente difícil siempre queremos educarla, siempre queremos mostrarle lo que están haciendo mal y el problema es que vos o yo nos estamos convirtiendo en gente difícil también. Entonces, ¿cómo negociar con gente difícil? Te voy a dar tres formas en las cuales vos vas a poder trabajar en toda negociación comercial o todo tipo de negociación, pero esa gente difícil la vamos a transformar. Les vamos a mostrar que nosotros entendemos que ellos no están enojados porque ellos están viendo las cosas desde otra perspectiva. Primera, tenía un cliente que en toda negociación, cuando había un conflicto, cuando había algo que no le gustaba o cuando estaba incómodo, atacaba. ¿Y qué pasa? Los resultados de la empresa de él no venían bien. Hasta que empezamos a trabajar, te empecé a dar cuenta de que si él ataca tanto y si él lo único que hace es atacar fuego con fuego y demostrar que él está en la razón, la gente se siente desmotivada a ayudarte, desmotivada a trabajar con vos. La cooperación es uno de los elementos más importantes en todo tipo de negociación. Y te voy a mostrar tres elementos claves, tres estrategias claves, tácticas que te van a ayudar a hacer esto. En negociación no se apaga fuego con fuego. En mi libro, ahí lo explico muy bien el tema este. En un tema de negociación te ayuda porque la gente se prepara. Te invito a que te prepares bien. Baja esta hoja, está acá abajo. Son las diez preguntas más importantes. La gente se prepara. Y cuando nos preparamos, vemos que no obtenemos los resultados que queremos. ¿Por qué? Justamente porque no sabemos cómo trabajar con gente difícil. Compartir esto con tu CEO, con tu gente, que ellos sepan que vos estás en sintonía de cómo trabajar con esta gente. El primer tiempo es, tenemos que ser conscientes del objetivo de la otra parte. ¿Por qué? Porque el mundo mira las cosas de forma diferente. Nosotros cambiamos. Tenemos nuestra visión, ¿no es cierto? Y vemos a través de nuestro lente. Nuestro lente individual es lo que nos hace. Entonces cuando alguien nos ataca, nosotros atacamos. Y lo que hay que hacer es calmarlos y calmar a la otra persona. Tenemos que mostrarle a la otra persona que hay que trabajar juntos. Y si está enojada y está mal es porque no ve la forma en que nosotros podemos ayudar. Y ahí está, ¿no es cierto? La ventaja competitiva tuya de poder mostrarle, de poder trabajar con ellos. Si vos gritás y él grita, ¿no es cierto? Él se justifica que vos gritaste y vos te justificas que vos gritaste. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los dos cumple los objetivos. Pero si yo empáticamente descubro, y te lo digo empáticamente porque en mi libro lo explico, descubro los objetivos del otro. Los entiendo, empiezo a trabajar en eso, es cuando la magia sucede. Una persona que está muy alterada la podemos bajar. Cuando él grita, nosotros nos calmamos y convencemos a que piense. Que sea más reactivo y proactivo al problema, no a ese malestar que está sufriendo. Es uno de los primeros problemas y tenemos que entenderlo, que él lo está sufriendo. Vamos al punto dos que quiero compartir. Obtener siempre una ventaja. En toda negociación, en toda discusión, siempre tenemos ese equilibrio entre la necesidad y el miedo. La necesidad de lograr esto y el miedo de no lograrlo. Entonces, vas a trabajar una ventaja competitiva para encontrar una solución creativa al problema. Cuando la persona se tranquiliza, cuando la persona está, y siempre todos nos tranquilizamos. En algún momento nos tranquilizamos y llegamos. Ahí es donde esa ventaja competitiva va. ¿Por qué? Acá está. Es simple. Tú vas a buscar algo que él quiera. Algo que él necesite. Entonces, esa dinámica, eso que él necesita, se lo vamos a mostrar y vamos a trabajar con él. Porque la gente teme más a sus pérdidas que a lo que puede lograr. Entonces, vamos a estratégicamente darnos cuenta de que está necesitando algo. Y esa ventaja competitiva es lo que nosotros le vamos a mostrar. Porque hasta que él no vea que él puede perder eso, va a seguir gritando, va a seguir molesto. Entonces, está en vos en descubrir esa forma de lidiar, de trabajar. Y hay veces que estás negociando, estás lidiando con un narcisista. Y se puede hacer. ¿Vos has visto que nosotros tenemos más de 500 videos en YouTube? Mirá, tenés más de 500 videos acá. Así que te invito a que los veas. Y también te invito a que todos los martes, el martes que viene, es un libro sobre la Universidad de Arizona. ¿No es cierto? De persuasión, ¿no? Una forma de persuasión. Es impresionante. Todos los martes estamos trabajando y estamos sacando, ¿no es cierto? Los martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, estamos trabajando en eso. El próximo punto, ¿cuál es? Que empiece el juego. Liberate. Liberate. Trabajá con ellos. ¿No es cierto? Tenemos que, el tono de voz nuestro tiene que cambiar cuando nosotros tenemos que mostrar que, bueno, esa tensión que hay en el aire, nosotros no la igualamos. Nosotros trabajamos desde el punto de vista nuestro que vamos a lograr el acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de trabajar el tono de voz, el estilo en que nos comunicamos, la estrategia para que ellos se den cuenta. Y vamos a mostrar, ¿no es cierto? Que la necesidad es de mantener una relación a futuro. Vamos a trabajar eso y vamos a mostrarles que eso es algo muy importante para ambos. Y vamos a discutir los resultados, pero la relación a futuro es importante. Cuando vos veas que existe una preocupación común entre ellos, agarrá y habla de esa preocupación y explícale, que te expliquen por qué es esa preocupación. No porque ellos piensan como piensan, sino, ¿qué les lleva a preocuparse por eso? Eso les va a dar un entendimiento común de lo que están pensando. Y te va a dar la posibilidad de escuchar, conectar empáticamente y ayudarlos a ellos que no sos una amenaza, sino que sos un activo. Después vas a analizar y vas a hablar con ellos qué tipo de transacción estás hablando. Porque depende del tipo de transacción es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, con un tipo de transacción simple, nosotros podemos tranquilizar a la contraparte. Y podemos mostrar a la contraparte cómo la compra del auto va a ser esto, 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 esto. Esto van a ser los pasos. Este va a ser el proceso. No hace falta ponerse mal. O que tuvimos un error. Muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces, y hay gente que no le gusta, pero vos te pedís disculpas como elemento estratégico de captar la atención de la persona. Pedís disculpas. Oh, me siento mal que te sientas mal. Te pido disculpas por este malentendido. Y la persona automáticamente va a empezar a escuchar las defensas. El sistema defensivo va a ir bajando a medida que él vea que vos estás trabajando el tipo de transacción que vamos a hacer. Cuando vos veas el resultado, cuando vos veas que querés mantener esa relación y el nivel de coordinación que propones, que estás trabajando, que estás ayudando, eso va a generar que tu contraparte, de si era una persona difícil, pasan a ser personas que razonan, personas que uno puede trabajar. Y te invito a que veas el video de cómo trabajar con un narcisista. Porque te va a ayudar más a conocerlos. Porque la forma en que uno los puede conocer, la forma de darse cuenta de cómo ellos trabajan, ellos quieren tener una autoridad superior. Y te digo, si el negocio te interesa, muchas veces lo más importante es que te preparas muy bien, ¿no es cierto? Te preparas muy bien y vas y jugas el juego. Porque al final del día, ¿qué es lo que vos querés? ¿Vos querés educarlo, cambiar? ¿O vos querés obtener lo que vos querés? Es claro, tenemos que obtener lo que nosotros queremos. No estamos en el negocio de estar educando a los narcisistas, a cualquiera de esas personalidades. Tenemos que ser inteligentes en cómo vamos a jugar el juego nosotros. Porque nosotros podemos eliminar eso. Cuando gritan, cuando eso, no te sumes, no se apaga fuego con fuego. Varios capítulos de mi libro lo muestran, porque muestran los 7 principios más importantes que tiene todo ser humano al negociar. Y cómo lograr, es nuevo, este año, este libro. Por eso, cómo lograr eso. Desde acá a Estados Unidos lo hemos estado planeando con más de 10.000 casos de negociación. ¿Para qué? Para obtener estas 3 simples estrategias. Que por ahí la gente no se da cuenta. Pero tenemos que ver cómo voy a cambiar el juego. Tengo que ver cómo voy a hacer eso. Tengo que obtener una ventaja competitiva. ¿No es cierto? Esa ventaja, obtener esa ventaja. Esa ventaja, ¿no es cierto? Que me da un apalancamiento. ¿Por qué? Porque yo descubro lo que vos querés. Yo descubro lo que vos necesitas. En mi libro te explico. Yo descubro la necesidad y el problema tuyo. Porque voy a identificar el dolor. Y tengo que ser consciente de los objetivos. Porque cuando vos te das cuenta de que yo estoy trabajando para tus objetivos, es cuando vos empezás a hablar. Entonces vamos ahora, vamos ya mismo a ver el video de cómo trabajar con narcisistas. Cómo el silencio se trabaja. Te van a ayudar a focalizarte. A ver más cómo trabajar con esta gente es difícil, pero es muy simple. Además, suscríbete al canal acá abajo y suscríbete. Yo creo que todos los martes estamos, como te mostré, estamos en el Master Class. Desde acá, desde Estados Unidos para toda Latinoamérica a través de Zoom. Te va a ayudar muchísimo a ver, a discutir y a reunirte con otros ejecutivos como vos. Con otras personas que tienen distintas clases de problemas que vamos y compartimos eso. Así que vamos ya mismo a ver el video de los narcisistas y el silencio. ¡Gracias!